Por favor, solo son justos yo no estoy atendiendo Por favor, solo son justos No, no es atención No, no es atención No es atención No, no es atención Si informar precisamente que el día de ayer la Unidad de Defensa del Consumidor ha realizado operativos durante la noche se ha intervenido en la discoteca Las Agüitas, ubicada por Inmediaciones de la Plaza Sebastián Pagador donde se ha procedido a la clausura de este establecimiento de comercio de bebidas alcohólicas y a su vez se ha procedido al arresto de cinco personas de ambos sexos que se encontraban en el interior consumiendo bebidas alcohólicas También se ha realizado la clausura como corresponde, se ha coordinado con el Departamento de Inspectoría para realizar tal actividad A su vez aproximadamente a la una de la mañana nos hemos constituido al sector de la Plaza Castro de Padilla donde se ha procedido a la, se ha intervenido el café denominado Crazy, el mismo que no cuenta con documentos para funcionamiento en ese sentido es que se ha procedido al decomiso de los accesorios, artefactos, bebidas que se encontraban en el interior para el ejercicio de esta actividad comercial del expendio de bebidas alcohólicas A su vez también se ha procedido al arresto de cinco personas y bueno, este trabajo ha sido coordinado con el Comando Departamental de la Policía para su ejecución Pero hay familias, nomás estamos señores Todos los familias Todos los familias No, por favor, señor, pállese Nada más Pállese, señor Pero es la verdad, hay familias, nomás estamos No, 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 no Para prevenir el COVID-19 Mantén limpia y ventilada tu casa Desinfecta tus manos y objetos de uso frecuente Mantén distancia de al menos dos metros Monitorea tu salud constantemente Cuidemos nuestra salud ¿Me cuidas? Te cuido Es un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro Proyectando Desarrollo Adiós